Hola diáspora, esta mañana llegó a nuestro despacho de prensa de la diáspora una noticia que si bien no es tal vez de gran relevancia para muchos pero para la diáspora es un ejemplo de solidaridad un ejemplo de integridad que en la fuerza armada aprendimos muchos quiero decirles que este ejemplo de solidaridad nos lo ha dado el soldado Miguel Raúl Mejía de Austin, Texas él manejó más de cuatro horas más de cuatro horas para llegar a la ciudad de Ana, Texas más de cuatro horas manejando para visitar a mi sargento Portillo es la segunda vez que lo hace y por eso queremos hacer este video mi sargento Portillo se sorprendió cuando recibió esta visita y llegó el soldado y le dijo mi sargento, quiero tomarme una sopa de gallina con usted y lo maravilloso de esto es que él llevaba la gallina esa solidaridad hizo que mi sargento se quebrantara y lanzara el mensaje aquí a la oficina de prensa de la diáspora y hemos querido tomar a bien este ejemplo de solidaridad, de integridad verdad, de apoyo, porque mi sargento está saliendo de un proceso del cáncer un proceso que lo ha llevado combate a combate día a día que de 90% del cáncer ahora solo tienen 1% y Dios está haciendo la obra con las oraciones de la brigada de la diáspora pero también queremos decirles de que para nosotros es un ejemplo de solidaridad aquí algunas imágenes, les dejo unas imágenes del soldado por qué Dios lo cuidó, por qué Dios lo guardó en aquel momento que él estuvo más de 6 horas pecho en tierra, tirado la ofensiva la viví y gracias a Dios, como le digo eso es lo que yo le tengo, agradecimiento a Dios porque yo estuve tirado en el hotel Sheraton como unas 6 horas de panza, que yo sentía que se me pegaba esto con la espalda bajo juego, porque allá había francos tiradores que le apuntaban de todos los edificios de cualquier lado y en una ocasión a mí se me ocurrió levantar mi fusil y ponerlo así en la trompetilla en la trompetilla del fusil y así me hicieron así me hicieron me hicieron pasar la gorra que yo lo puse en la trompetilla del fusil viendo a ver si yo me podía parar yo lo puse así ahí cayó el balazo imagínense que hubiera sido yo que me paro ahí hubiera muerto ahí hubiera terminado pero gracias a Dios son cosas que se le vienen a la mente a uno en el momento una de dos o agarra el consejo o muere o muere porque en ese tiempo o moría o sobrevive o sobrevive aquí estoy ya narrando un poco más de la historia caminar tres días caminar tres días de Santa Ana hasta la capital de San Salvador quiero que sepa que no podía uno decir voy a pedir un ray como en algunas ocasiones se hacía porque uno no sabía era preferible caminar caminar y llegar hola hola ¿quiste la mascarilla? no, está bien como estamos todos camaradas de la diáspora aquí estamos disfrutando con mi camarada Raúl Mejía y su esposa y mi esposa estamos aquí disfrutando de los alimentos bien ricos una gallinita asada y caldo bueno ellos me vinieron a visitar esta mañana me ha caído una sorpresa desde Austin, Texas como tres horas y media o cuatro desde aquí a distancia y estamos bien contentos aquí camaradas les mandamos un saludo a todos ya estamos celebrando la victoria que nos dio nuestro señor Jesucristo ya estamos muy contentos y para que pues si se den cuenta como estamos ya me puedo parar ya está muy fuerte ya estamos fuerte y Dios pues ha hecho un gran milagro ya y y aquí mi camarada todo Dios los bendiga un saludo ahí para toda la la diáspora que nos está escuchando va a ver este video principalmente mi de Sargento López Martínez ahí que lo quisiéramos tener aquí para que le peguen una rancuona a esa gallinita que está aquí mire mire mi Sargento que tal con esas tortillitas a quesitos mire este platón de caldo esta sabrosísima que hemos venido a visitar a mi Sargento aquí a disfrutar algún rato aquí era de compartir esa victoria eso que este milagro que está pasando en su vida ya que el Señor le está haciendo un gran milagro en él pues es de compartir aquí con todos ustedes y me siento orgulloso de tener el privilegio de ser parte de esta familia porque me siento feliz aquí de estar con él aquí disfrutando un momento aquí está a mi esposo también a ver si le quiere dar algunas palabras hola como están este yo también estoy muy contenta de estar aquí con la familia y muy contenta de que él también ya esté muy bien ya está bastante recuperado y pues hemos venido a hacer aquí un almuerzo y aquí estamos con la esposa y él también aquí mi esposo y nos da mucho gusto de estar aquí con ellos y bueno ahí al ratito venimos otra vez de regreso a visitarlos y mucho gusto gracias gracias a todos y pues como les digo para los que van a estar viendo ahí este video nomás les va a tocar ver porque aquí nosotros vamos a disfrutar de esta comidita aquí la esposa de mi serrenta les va a dar unas palabras hola muy buenas tardes a todos pues me siento muy contenta con los hermanos que nos han venido a visitar y estamos compartiendo compartiendo estos sagrados alimentos están muy ricos una sopa de gallina que hemos hecho y estamos compartiendo aquí los cuatro y me siento muy contenta pues esto todo lo hace Dios y doy gracias a Dios primeramente y bendiciones a todos pues me gustaría que estuvieran aquí también para compartir verdad pero pues no se puede pero un día primeramente Dios pues vamos a compartir todos así y hagamos el ánimo de estar todos juntos y bendiciones a todos Dios Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esa tierra para extender su reino Dios está buscando hombres como tú y yo hombres que no se conforman al mundo y su condición hombres que harán compromisos para vencer toda tentación hombres que sean ejemplos de amor justicia y verdad hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar Dios está buscando Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar las buenas nuevas de Cristo Dios está buscando Dios está amén 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 Gracias. Gracias. Gracias.